Ok, pues el motivo de esta plática es el 75 aniversario del Instituto de Geofísica de la UNAM y de las actividades que se realizarán en conjunto con la Dirección General del Deporte Universitario. Estamos con el Dr. Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Él es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con maestría y doctorado en ciencias por la Tohoku University de Japón. Sus principales áreas de estudio son la estratigrafía volcánica, la relación volcanismo-tectónica, la geoquímica de gases volcánicos y los glaciares en volcanes activos. Muchas gracias por permitirnos un poco de su tiempo, doctor. Muchas gracias por estar aquí para conversar con ustedes. Muchas gracias. Y también nos acompaña el psicólogo Valentín Albarrán Ulloa, que tiene a su cargo la Dirección de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario. Muchas gracias, Valentín. Al contrario, gracias a ti, doctor. Buenas tardes a sus órdenes. Muchas gracias. Pues para empezar, doctor Delgado, ¿nos puede contar un poco de cuándo se formó el Instituto de Geofísica y un poco de su historia? Sí. El Instituto de Geofísica en realidad tiene su origen en tres partes que son de la Universidad Nacional. Por un lado, el Instituto de Geología, que también tiene su propia historia, el Instituto Hermano del Instituto de Geología, porque fue creado a principios del siglo XX por el presidente de entonces, el general Porfirio Díaz, y eventualmente también inauguró el general Díaz con el Servicio Esmológico Nacional. Posteriormente, posterior a la revolución, en el año 1929, el Instituto de Geología pasa a ser parte de la universidad. Antes era el Instituto Geológico de México, y después, dentro de sus andanzas ahí en el gobierno federal, estuvo dentro de secretarías de fomento, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Y, de hecho, el Instituto Geológico inicia sus actividades en 1888. Y, cuando viene la revolución, el Instituto de Geología pasa a formar parte de la universidad. 1929 es un año muy importante para la UNAM. Es el año de la autonomía. Es el año en el que se constituyen muchas partes de nuestra universidad. Y el Instituto de Geología tiene dentro de su organigrama el contar con un departamento de geofísica. En 1945, el ingeniero Mongeos López, junto con el doctor Nabor Carrillo, proponen la formación de un instituto de geofísica. Y se decide, el día 21 de febrero de 1945, en Consejo Universitario, que se forme un instituto de geofísica, fundamentalmente con el personal del Departamento de Geofísica del Instituto de Geología. Pero agregando también el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Magnético. Sus orígenes están en 1897. Hay que recordar que el Servicio Sismológico Nacional también fue inaugurado en 1910. Entonces, esas dos partes, componentes importantes, vinieron a formar parte orgánicamente del Instituto de Geofísica. Sin embargo, pues por una serie de cuestiones presupuestales y otro tipo de circunstancias, no es sino hasta el 4 de febrero de 1949 que el Instituto de Geofísica comienza sus operaciones. Entonces, el año pasado nosotros cumplimos 70 años de haber iniciado operaciones, pero este año, el 21 de febrero, cumplimos 75 años en que se formó oficialmente y quedó inscrito dentro del estatuto universitario al Instituto de Geofísica como parte de la estructura universitaria. Entonces, es una historia un poquito larga, pero pues muy interesante en su momento. Ya el Instituto de Geofísica contaba con una serie de áreas de trabajo en las que se venía trabajando, como es en la meteorología, la hidrología, la oceanografía, sismología, en la vulcanología, el magnetismo y electricidad terrestres, la geodesia, la tectonofísica, la geofísica aplicada. Y hoy en día tenemos prácticamente contempladas las mismas áreas, pero divididas en diferentes unidades académicas que ven todo este tipo de cosas. Hoy en día tenemos el Departamento de Sismología, el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Vulcanología, el Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica, el Departamento de Ciencias Espaciales, la unidad, la sección de radiación solar, y tenemos una unidad del Instituto de Geofísica en Michoacán, la unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en la ciudad de Morelia, dentro del campus universitario, donde también se llevan a cabo trabajos de investigación. Entonces, básicamente, eso es, digamos, a grandes rasgos, la historia de creación de nuestro instituto y la composición que actualmente tenemos. Muchas gracias, doctor Delgado. Y, Valentín, en este contexto, ¿qué es la geoconvivencia atlética en línea? Muy bien, efectivamente, en el marco de las celebraciones por el 75 aniversario del Instituto de Geofísica, habíamos pensado realizar un evento conjunto, un evento conmemorativo, un evento deportivo que conmemorara este aniversario. Inicialmente habíamos programado la carrera nocturna, que es una carrera que teníamos programada para el 28 de marzo. Sin embargo, bueno, por razones obvias, por la contingencia, pues no se ha podido realizar. Seguramente se realizará más adelante, cuando el semáforo lo permita. Sin embargo, no quisimos pasar inadvertido desde el punto de vista del deporte universitario, el colaborar con esta celebración. Y, por supuesto, con la importancia que tiene el Instituto para la Vida, no solo de la universidad, sino en general del país y del mundo, por todas las áreas científicas que abarca. Entonces, surgió la iniciativa, en parte por el propio instituto, de realizar una convivencia atlética virtual. Es decir, que sin necesidad de salir de sus casas y, por supuesto, sin necesidad de juntarse en un espacio, en el mismo espacio de demasiadas personas, pudiéramos llevar a cabo una actividad atlética, una invitación a la activación física de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Este evento lo tenemos programado para el próximo sábado 27 de junio y el reto es realizar 75 minutos de actividad física durante ese día, ya sea en una sola sesión o en periodos acumulados, entre las 7 de la mañana y las 21 horas. ¿Por qué 75 minutos? Pues, bueno, obviamente para corresponder y empatarnos con el 75 aniversario del instituto, pero también por una cuestión que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto es que para que el ejercicio tenga un impacto real en la salud, se recomiendan realizar 75 minutos semanales a una intensidad vigorosa o 150 minutos a una intensidad moderada. Entonces, lo que quisimos proponer es que si en un solo día, que será este 27 de junio, podemos realizar 75 minutos de ejercicio físico, pues con mayor razón lo podremos realizar en el transcurso de la semana y lo más importante es que podemos generarnos el hábito del ejercicio para que este tenga impacto en la salud. Hemos visto, por ejemplo, que los factores de riesgo más asociados a la letalidad del COVID, pues son aquellos que se pudieron haber prevenido con actividad física cotidiana. Esto es, bueno, obviamente la diabetes, la hipertensión y la obesidad, que la obesidad no es propiamente una enfermedad, pero es una condición física que promueve el desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, estos tres factores pudieron haberse prevenido de haber incorporado hace algunos años la actividad física. Esa es la idea del evento y, bueno, además de las... La idea es que lo puedan realizar con cualquier medio al alcance dentro de sus propios hogares. Esto es caminadora eléctrica, bicicleta estática, con un gimnasio de pesas o en la misma... el espacio que tengan disponible para hacer sesiones de acondicionamiento físico. Y desde la plataforma de Facebook de Deporte ULAM, nosotros vamos a estar transmitiendo sesiones de 75 minutos, hora y cuarto, de distinta intensidad, para que también quien quiera realizar este reto acompañándonos, pues será bienvenido, ¿no? Tendremos a lo largo del día sesiones. La idea es que las primeras sesiones sean para baja intensidad y conforme vaya pasando el día, vamos a ir aumentando la carga, digamos, de las actividades propuestas. Ese es a grandes rasgos el evento. Muchas gracias, Belendien. Doctor Delgado, ya nos platicó un poquito las áreas que investiga el Instituto de Geofísica. ¿Qué aportaciones importantes podría destacar que ha realizado el Instituto a la vida pública del país, como ya nos comentó un poco? Bueno, el aporte del Instituto de Geofísica es fundamental. Tenemos bajo nuestra responsabilidad el mantener el Servicio Sismológico Nacional, que en su momento es fundamental su trabajo en la ocurrencia de sismos, porque el Sistema Nacional de Protección Civil tiene que saber dónde ocurren los sismos, sobre todo cuando estos son de gran magnitud, para poder atender las necesidades que tiene la población después de que ocurra un fenómeno de esta naturaleza. El Instituto, los vulcanólogos del Instituto, dan seguimiento conjuntamente con personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres a la actividad eructiva del volcán Pupocatépetl. También dentro del Instituto se le da seguimiento a las mareas que tienen relación en su momento para anticipar la llegada de tsunamis generados por sismos o por otro tipo de fenómenos, o incluso por las tormentas, los huracanes, etcétera. Se tiene un control claro de qué es lo que está sucediendo en el territorio nacional. Y así como ello, hay muchas áreas de investigación y de servicio a la sociedad que son la responsabilidad del Instituto de Geofísica, pero también de la Universidad Nacional. Son elementos estratégicos de gran prioridad y de gran servicio de la Universidad Nacional hacia la población. Y por ello, es muy importante en esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, en el que tenemos que balancear las cosas entre seguir llevando a cabo los trabajos que son nuestra responsabilidad estratégica, pero por el otro lado, guardarnos en casa. Todo este tipo de situaciones generan estrés, generan ansiedad, generan una serie de incertidumbres y una forma de desfogar, de ayudar a la mejor convivencia dentro del hogar y también encontrar un equilibrio para poder continuar con las labores en el trabajo desde casa. Pues esta idea conjunta de llevar a cabo una jornada de 75 minutos de ejercicio, pues es una excelente oportunidad para que no solamente el instituto, el personal de nuestro instituto participe, sino todos nuestros amigos, nuestros colegas académicos y todos aquellos que son amigos del Instituto de Geofísica y de nuestros servicios, no solamente en el país, sino más allá del país, pues nos acompañan con estos 75 minutos. Y esto se convierte, como lo decía hace un momento Valentín, en una herramienta que permite abonar en la mejor salud de la gente, pero también tiene un elemento fundamental que es importante en estos momentos y es el de la convivencia. Una convivencia que de alguna forma, por las circunstancias, tenemos que hacer las cosas, como en este momento, a distancia. Pero al final de cuentas, la convivencia se trata no solamente de qué mejor que sea de manera presencial, pero al no poderlo hacer, que sea de calidad. Y una forma de tener una convivencia de calidad es justamente este tipo de convivencias en las que todos aportemos nuestro ejercicio físico, nuestro movimiento, el podernos sacudir la ansiedad, el estrés, para poder continuar con nuestras labores académicas. Y yo creo que, como decía Valentín, claro, no nos mencionan estas palabras, pero incluso con abonos chiquitos lo podemos hacer. O sea, completar el ejercicio físico, pues ya sea de un jalón, el que quiera hacer sus 75 minutos, hora 15, sobre una banda, sobre la bicicleta estática, o lo que guste. O si lo prefiere a lo largo del periodo que está señalado como para poder cumplir con este tiempo, que lo hagan. Esos abonos chiquitos, pero que cumplan, pero que al final de cuentas, este movimiento físico nos permite entrar a dos ámbitos. Uno, de reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer acerca de nuestra salud, sobre todo en estas condiciones en las que estamos. La segunda es que tengamos momentos de convivencia en el que participemos, que podamos alentar a la comunidad del instituto, de la comunidad de todos los demás institutos amigos, a participar en esto, y poder continuar nuestras labores académicas, que son fundamentales, decía yo al inicio, para el país, pero que sí requerimos este tipo de convivencia para aminorar el impacto de una contingencia que es histórica, una contingencia debido a una pandemia que no ocurría desde hace 102 años, y para la cual no existían protocolos, reglamentos, medidas a tomar, a seguir, y que hemos venido construyendo una serie de formas de convivencia, adaptándonos a esta nueva realidad. Y tenemos que construir esta nueva realidad, y una forma de construirla no es nada más en el ámbito académico, sino también apoyando la vida misma del personal académico mediante el esfuerzo físico. Yo ahí tengo también una pregunta que al igual no sé si está muy forzada, pero ¿cómo se relaciona, doctor, la geofísica con la actividad física y el deporte? Por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la volcanología o el montañismo, o algún vínculo que podamos visualizar? Bueno, una relación, digamos, directa, pues, la hay y no. Es decir, la hay desde el punto de vista que algunos de los que decidimos seguir por este tipo de trabajo en la geofísica en general, en la volcanología en particular, pues, iniciamos como montañistas. Yo empecé a practicar el montañismo desde los 15 años y cuando era estudiante en la Facultad de Ingeniería, pues, era parte, ingresé a la Asociación de Montañismo de la UNAM y como deportista universitario formé parte del equipo representativo y participé en varias expediciones universitarias. De hecho, tuve el honor, el gusto de participar en la primera expedición mexicana al Himalaya. Entonces, de ahí sale el gusto por lo que actualmente hago y, en ese sentido, hay una relación directa, indirecta, en el sentido de que, pues, no forzosamente todo montañista se vuelve vulcanólogo, se vuelve geofísico. Pero, también es hasta cierto punto directo en el sentido de que hay muchos de los trabajos de campo que realizamos requieren de cierto conocimiento de, pues, por ejemplo, de técnica de caminata, que eso, la labor que se realiza en el deporte universitario es fundamental. De hecho, algunos estudiantes que, en su momento, han llegado a trabajar conmigo me preguntan cómo pueden hacer para aprender, entrenar, etcétera, y los envío a la Asociación de Montañismo para que aprendan las técnicas de caminata, porque en muchas ocasiones nuestro trabajo nos exige llegar a lugares remotos, sinóspitos, en donde tenemos que llevar el material, el equipo, en la espalda, caminar por jornadas importantes, dormir en tiendas de campaña, en medio del campo, y hay que saberlo hacer. En ese sentido, pues es muy importante que quien se dedique a ciertas áreas de la geofísica, pues tenga conocimientos de cómo moverse en el campo. En muchas ocasiones vamos a lugares desérticos, por ejemplo, y es importante, a veces, es bueno ser precavidos, pero es mejor estar siempre preparados para cualquier eventualidad, por ejemplo, la mordida de una víbora de cascabel, piquete de alacrán, cosas por el estilo. Son cosas que se aprenden incluso en los cursos de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Entonces, si bien no es una relación tan directa, es muy importante conocer este tipo de cosas que enriquecen y fortalecen la mejor manera de llevar a cabo el trabajo de campo en el área de la geofísica. Claro. Y Valentín, hablando también de la actividad física, ¿qué beneficios hay? Ya nos comentaste un poquillo, pero en esta actividad que vamos a hacer, pues, ¿qué beneficio tiene para nuestra salud, sobre todo? Ya lo comentamos en términos del impacto que podría tener en reducir la población de riesgo mortal por COVID, por ejemplo, el haber prevenido o el poder prever con ejercicio y con activación física sistemática, regular, cotidiana, pues el desarrollo de padecimientos como la diabetes, la hipertensión, que en estas condiciones pues son de gravedad, pero no solo en estas condiciones, en general son factores que aumentan o que forman un buen porcentaje de la mortalidad en el país y en el mundo y que además si entendemos como ambiente no solo, digamos, esta parte ecológica, sino todo el medio en el que nos desenvolvemos, pues también está, digamos, bastante estudiado que la incorporación del ejercicio a la vida cotidiana de la sociedad pues reduce significativamente hechos de violencia o la criminalidad, por ejemplo, reduce padecimientos de tipo psicológico como la depresión o la ansiedad, genera, digamos, fundamentalmente relaciones más armónicas entre las personas, las personas tienden a ser más productivas, más amables, más ecológicas, en la medida en que tienden a usar menos combustibles fósiles para trasladarse o como medios de combustión para trasladarse. Digamos que son una serie de beneficios aledaños, además de que económicamente pues también hay un impacto real en las familias y en los países. se dice que por cada dólar que se pueda invertir en programas de activación física se ahorran tres dólares en servicios de salud porque finalmente todos aquellos que desarrollen padecimientos llamados crónico-degenerativos o enfermedades no transmisibles, parte de ellos van a tener que ser atendidos y con recursos provenientes de los impuestos de las personas. Entonces, ahora sí que es mejor prevenir que lamentar e incorporar cuanto antes la activación física. Digamos, se dice actividad física en general pero aquí no estamos refiriendo al concepto propiamente de activación física que implica este hábito cotidiano de incorporar a la rutina diaria el ejercicio. En ese sentido me parece que el beneficio va de la mano de muchas aristas y en todas ellas pues tiene mucho que aportar el ejercicio. Es una inversión al fin y al cabo. personal y hasta a nivel estatal como menciono. Doctor Delgado, ¿cómo ha sido el funcionamiento del instituto en esta contingencia y qué otras actividades han realizado para conmemorar su 75 aniversario? Sí, bueno, la fecha de la conmemoración fue el 21 de febrero y bueno, todavía no estábamos en este aislamiento o distanciamiento social. Así que hubo una ceremonia para conmemorar esta fecha y teníamos planes para hacer varias actividades a lo largo del año. Entonces, se han venido llevando a cabo seminarios, se han venido llevando a cabo una serie de actividades ahora desde las plataformas digitales y hemos venido tratando de recordar el porqué de nuestra existencia, de nuestra presencia como instituto. pero las actividades son diversas, son muchas las que llevamos a cabo incluso desde la casa, pero hay algunas que no se pueden detener, el Servicio Sismológico Nacional por ejemplo, los servicios geofísicos en general no se pueden detener, continúan operando, tenemos estaciones que están observando por ejemplo al Bocampo Pocatéptil en la montaña y hay que darles mantenimiento, hay que visitarlas de cuando en cuando para que lamentablemente por una serie de razones decimos la palabra se caen, es decir, por alguna razón dejan de funcionar, hay que visitarlas y ver qué es lo que sucede con estas estaciones. Lamentablemente en algunas ocasiones hemos tenido vandalización, es decir, muchas veces la gente inconscientemente daña nuestras instalaciones y las tenemos que reportar como como lo que son ataques a la infraestructura universitaria pero más que el ataque, más que el delito en sí, el daño es a la sociedad porque una estación de observación de algún fenómeno natural pues tiene la doble función de proveer datos para la investigación pero también provee datos para prevenir una serie de sucesos asociados con los fenómenos naturales. Pero por el otro lado hay una serie de cosas que también hemos venido trabajando de sucesos recientemente por ahí salió una nota en la Gaceta de la UNAM acerca de cómo ha cambiado el ruido sísmico debido a la pandemia y es muy interesante porque todas las estaciones sísmicas pues están para registrar los grandes sismos pero además de los grandes sismos se registran movimientos que ocurren en el terreno de manera digamos cotidiana como que movimientos por ejemplo todos sabemos que cuando estamos en un edificio pasa un camión pesado nos hace movernos entonces ese es eso el paso de la gente en el campo en algunas estaciones que se encuentran en el campo el paso por una brecha de una camioneta el paso de una vaca incluso lo registran las estaciones entonces todo eso es parte de lo que se conoce como ruido sísmico y lo que fue interesante en todos estos días de aislamiento es registrar el cambio las modificaciones del ruido sísmico cuando la gente se encierra disminuye en ciertas áreas cercanas a las a las estaciones sísmicas disminuyó el ruido sísmico entonces eso es algo muy interesante que tiene que ver un poquito con lo que se preguntaba hace rato de cuáles podrían ser los efectos de la pandemia bueno los efectos son que hay menos circulación de gente hay menos ruido sísmico los registros son más limpios pero a pesar de que hay técnicas para limpiar filtrar estas señales al final de cuentas lo que podemos ver incluso es monitorear qué es lo que está sucediendo con la movilidad social y fue muy interesante por ejemplo en las fechas de Semana Santa en el que parte del ruido sísmico se trasladó hacia las hacia las playas sí hubo gente que se movió hacia hacia sitios cercanos a las zonas turísticas y se registró en la en la presencia del ruido sísmico entonces podría podíamos detectar cómo la gente que no cree en la existencia del coronavirus sale o sabe y cree en la existencia pero piensa que no le va a suceder a ella entonces se va y se nota en el ruido sísmico cómo se traslada el ruido sísmico de las zonas pobladas de las grandes ciudades hacia otras zonas entonces eso es algo muy interesante que sí podemos seguirlo por lo demás la operación de los del trabajo que llevamos a cabo pues no podemos detenerlo y se establecen una serie de guardias turnos que ya por sí siempre las hemos establecido de una manera bien planeada con el fin de que esta esta actividad esta tarea de dar seguimiento a la actividad natural de nuestro planeta no se interrumpa porque tiene consecuencias tiene información fundamental para tomar decisiones en el momento dado muy importante toda esa información que se genera doctor y bueno pues ya para ir cerrando Valentín nos podrías repetir qué día y en qué hora se va a hacer este evento sí claro el evento la geoconvivencia atlética la vamos a llevar a cabo el día 27 de junio es decir de este sábado en 8 es de manera virtual es para que realicen ejercicio en la comunidad de su hogar ya sea utilizando los medios a su alcance los medios que tengan disponibles como caminadoras bicicletas estáticas pesas etcétera aparatos de este tipo o bien siguiendo las sesiones de activación física que estaremos programando estaremos transmitiendo a través de el facebook de deporte unam el periodo digamos de evaluación es que se realicen 75 minutos de ejercicio entre las 7 de la mañana y las 21 horas de ese día y estos 75 minutos podrían ser en una sola sesión o en abonitos como decía el doctor en pequeños abonos el chiste es que lo podamos realizar y tomar conciencia de que si logramos realizar 75 minutos en un solo día bien podríamos hacerlo distribuyendo esos 75 minutos en la semana y generarnos el hábito del ejercicio les pediríamos a los participantes que pues si quieren compartir la evidencia de lo que están realizando ya sea que lo comenten en las sesiones de nuestras transmisiones o bien que nos envíen sus fotografías sus videos para poderles también pues darle el reconocimiento público que merecen haber conseguido esta meta y que por supuesto pues usen el hashtag de geoconvivencia atlética si para que presuma pues ni modo de así hay que poner el huevo y hay que cacarearlo dicen por ahí es correcto doctor Delgado ¿cómo nos podemos acercar a las actividades muy importantes que realiza el instituto de geofísica en este momento de contingencia hay diferentes maneras el instituto genera diferentes seminarios que son algunos de ellos especializados algunos otros son de carácter divulgativo tenemos elementos de divulgación como infografías pequeños videos que pueden serles útiles a la gente para informarse de los diferentes fenómenos todo lo pueden referir en la página web del instituto de geofísica o bien en también en la página web en la página de facebook del instituto o bien también incluso si quieren saber más por ejemplo sobre sismos están los seminarios del servicio sismológico nacional que también tiene una página aparte de facebook y a través de ello conocer más y de hecho a través de la página web del servicio sismológico conocer más detalles acerca de lo que es el servicio sismológico que son las ondas sísmicas como se transmiten cuáles son los efectos conocer mejor porque nosotros decimos que los sismos no se pueden predecir porque decimos que no existe ese mito de que los los sismos son trepidatorios o ondulatorios que no existe eso están las explicaciones también de los diferentes sismos que porque se habla de magnitudes que no es propio decir que se miden en grados o sea un nivel de magnitud de un sismo es 5 6 o 7 100 grados que ya no se usa la escala richter todo ese tipo de cosas se pueden entender como es la magnetósfera esto también son elementos que se pueden conseguir en la página web del instituto y pues hay mucho que estamos produciendo de carácter divulgativo y no solamente de carácter divulgativo de las ciencias geofísicas sino también de temas que nos atañen como universitarios tenemos una charla por parte de la maestra Leticia de la Escuela Nacional de Trabajo Social para hablar precisamente del ámbito familiar la contingencia y las relaciones intrafamiliares se habla hoy en día de un problema que cada vez se toma más en serio por parte de la academia pero que es muy importante para nuestra sociedad que es la violencia intrafamiliar y cómo eso nos afecta cómo incide en estos tiempos de contingencia es el tema que abordará mañana la maestra Cano dentro de los seminarios ha sido invitada a los seminarios del Instituto de Geofísica entonces hay muchos temas que no forzosamente son temas de ciencia de la tierra sino también nos interesa conocer más acerca de los temas de actualidad y para ello el Instituto de Geofísica también promueve las ciencias sociales y nuestra relación con las ciencias sociales sin duda muy importante y no se puede dejar de lado esos temas no sé si hay algo más que les gustaría agregar que nos haya cuestionado no nada más reiterar la invitación esperamos verlos muy activos el próximo 27 de junio ahí los esperamos y pues todo sea por el por el bien tanto de los seres humanos como de la tierra así es y yo por mi lado espero que también nos veamos el día sábado es sábado 27 de junio y que podamos al final de la jornada y de los 75 minutos podamos echar nuestras huellas muchas gracias por conversar con nosotros estaremos al pendiente de las actividades e invitamos a la comunidad universitaria y al público en general a que se sume a las mismas pues muchas gracias por su participación muchas gracias por la invitación hasta pronto nos estamos viendo bye chau 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 Gracias por ver el video.